Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Ya no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Diles si te preguntan que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Hoy que no estás La pita no tiene color El cielo tan gris Llora sin explicación Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Fue un gran error Y pagué por lo que pasó Porque no me perdonas Porque tú no puedes olvidar Dame otra chance Tu amor quiero rescatar No me rechaces Tus paredes Tus paredes extraños Hoy que no estás ¿Qué me quedará? Tu amor quiero rescatar Te necesito Volvamos a empezar Estoy aquí Sola contra la corriente Sé que perdí Sé que perdí Y ya nada puedo hacer Y quedas a reprochar Te quiero recuperar ¿Por qué no me perdonas? ¿Por qué no me perdonas? Porque tú no puedes olvidar Dame otra chance Tu amor quiero rescatar No me rechaces Búscame Búscame Te extraño Hoy que no estás ¿Qué me quedará? Tu amor quiero respetar Te necesito Hoy vamos a empezar Nunca lo quise Nunca lo quise Nunca me enamoré Estaba sola Y me equivoqué Te lo juro No me dejes caer 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 Si alguna vez huí de mi vida contigo Perdóname cariño, estaba distraído No veía color que en esta marea había mucho calor En la frontera me sigo escostando Sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigo escostando Me sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño Y demostrarlo Es esta la forma que tengo cariño Si todo es mentira Y la mentira soy yo Crea que esta vez Te habla con mi valor Te habla con mi valor Es esta la forma que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Y lo que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Y lo que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Te asomo a la ventana Y lo que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Y lo que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Y lo que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Y lo que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Y lo que tengo cariño Es esta la forma que tengo cariño Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza da vueltas persiguiéndote 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 Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevó a tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Tengo seta al corazón Y es de haber llorado tanto No me queda más Que dos o tres recuerdos Que dos o tres no acuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor Y no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor Despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Deja que me acerque de la ruina al festín Deja que me guíe este ardente vi unir Dentro de tu abrazo al abrigo del horror Baila conmigo amor Hasta el fin del amor Libre en tu rato si eres mi liberación Llévame a tu paso y aplastemos el dolor Mi rodilla rota bailará cualquier rincón Baila conmigo amor Hasta el fin del amor Libre en tu rato si eres mi liberación Libre en el aire como Mar Chagall nos vio Supe que este amor está fuera de control Supe que este amor está fuera de control Puede ser un tango Un balso, un rock, un rock Pero baila conmigo amor Baila conmigo amor Hasta el fin del amor Baila conmigo amor Baila como el río que jamás retrocedió Lleva vento a onda más allá de esta pasión Donde todo empezó con la vieja canción Baila conmigo amor La la, la la la, la 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 La, 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 la... Deja que me acerque de la ruina al destino Deja que me guíes la belleza que hay en ti, como el bolivre ante el cáliz de la flor. Baila conmigo amor, baila conmigo amor. Baila conmigo amor, baila conmigo amor. Baila conmigo amor, baila conmigo amor. Lo siento en mi interior, y es que no puedo estar mejor, sin ver salir el sol, me hace mal la oscuridad. Estoy buscando la razón, a mi existencia hoy, y escucho en sueños esa voz, que me desgarra yo. La locura y el dolor, grabado en mi quedo, me hace mal la realidad. Estoy buscando un corazón, que me acompañó, para calmar este dolor. El dolor, que hoy siento en mi interior, y es que no puedo estar mejor, sin ver salir el sol, me hace mal la oscuridad. Estoy buscando solución, y de repente escucho un country, y me acuerdo de vos. Y la locura y el dolor, grabado en mi quedo, me hace mal la realidad. Y la locura y la locura y el dolor, grabado en mi guarda, me hace mal la verdad. Y la locura y el dolor, grabado en mi patrón. Y la locura y el dolor, grabado en mi quedo, me hace mal la producción. Siento que el tiempo no pasa, tú dices que no tiene gracia Amar así, fue todo tan bonito y voló a infinito Parecido a mariposas de jardín Ahora tú regresas junto de lo que sentía por otro amor Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando y todavía no sé a quién No sé qué fue lo que cambió, ya nada es igual Una noche extraña, la indiferencia, ayeré a los dos Y tú intentas probar que todo entre los dos murió Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Siento que el tiempo no pasa, tú dices que no tiene gracia Amar así, fue todo tan bonito y voló a infinito Parecido a mariposas de jardín Ahora tú regresas junto de lo que sentía por otro amor Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando y todavía no sé a quién No sé qué fue lo que cambió, ya nada es igual Una noche extraña, la indiferencia, ayeré a los dos Tú intentas probar que todo entre los dos murió Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo No sé qué fue lo que cambió, ya nada es igual Una noche extraña, la indiferencia, ayeré a los dos Tú intentas probar que todo entre los dos murió Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Mariposas siempre vuelven y para ti el jardín soy yo Gracias.